La primera vez que solo le comen una teta y ella tiene que pararlos, que pone una denuncia por agresión, que le entrevistan en la tele, la primera vez que le ocurre eso, que es porque se ríe mucho, ¿no? Bueno, quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar las declaraciones que ha dado Elisa Muliá a la televisión, que la verdad que son un festival de incongruencias, de incoherencias y de actitudes que posiblemente sean todas aquellas que ella misma ve en Errejón y que no ve en sí misma. Te anticipo que este vídeo no tiene desperdicio porque vamos a analizar también el lenguaje no verbal de Elisa Muliá y ahora yo entiendo porque muchos abogados recomiendan a sus protegidos, a sus clientes, que no vayan a la prensa a dar entrevistas. Tal vez se pueden dar un disparo en los pies. ¿Habrá sido este el caso? Venga, vamos a descubrirlo. Así es, la televisión pilla a Elisa Muliá y ella, pues, se deja. Se deja como se dejó con Errejón hasta que tuvo que pararlo varias veces, ¿no? Como pudo irse a su casa y no se fue. Como pudo pedir a la televisión que no le entrevistara, que está dentro de una causa judicial y que es mejor que no. Pero parece que sus ansias pueden con ella, como tal vez esa noche pudieron sus ganas de tener algo más con Errejón que finalmente no fue así. Que no acabe de que yo saco la conclusión de que a esta muchacha le ponen cachonda ciertas situaciones y le generan una contradicción entre la persona y el personaje, como le pasa con Errejón, entre lo que sería correcto hacer y lo que le pide su cuerpo, lo que le sale del toto, ¿no? Porque la verdad que a mí me descoloca muchísimo estas declaraciones y yo te pregunto si tú darías este tipo de declaraciones habiendo puesto una denuncia. Vamos a verlas y nos paramos en el lenguaje no verbal y en todas las contradicciones. La verdad que eso es un caso de psicología, ¿eh? Por favor, que es la primera vez que me pasa a mí esto, que no me ha pasado en la vida y que cómo estoy, pues... Fíjate, un lenguaje tremendamente emocional con un lenguaje no verbal que acompaña ese lenguaje emocional. Fíjate cómo se pone así, haciéndose la tierna, ¿no? Por tanto, asumiendo el rol de la niña buena, ¿no? Pero eso es un rol, ¿vale? ¿Por qué digo que es un rol? Porque fíjate lo que dice después. Sin haber dormido prácticamente. Ya estáis grabando, qué mala gente. Fíjate cómo actúa constantemente. Ay, ya estás grabando. Está coqueteando con la cámara. Ay, qué mala gente, ¿no? Está utilizando un lenguaje irónico, ¿no? Pero es una inonía de juego, de coqueteo, ¿no? Fíjate cómo cambia la postura de así, así, ¿eh? Haciéndose casi como la ofendida, pero riéndose. Porque en el fondo se complace de que alguien le esté entrevistando. Esto es lo que yo puedo leer de su lenguaje no verbal. Porque es una continua contradicción. Tiene los brazos así, cerrados, como tratando de poner distancia. Pero por el otro lado se abandona con la cara hacia atrás y se pone a reír como emocionada de tener esta oportunidad, ¿no? No, de verdad, ¿qué os digo? Pues que ha sido un fin de semana bastante fuerte. Que a mí todo me pilló también de sopetón. Claro, que la gente se ha pensado que yo he hablado y lo he sacado de la nada. Y que fue al revés. Que a mí todas mis amigas, a las que precisamente les había contado esto en su día, me dijeron, oye, tía, te has entrado de lo de Errejón. Y ya fue cuando puse la tele por la tarde, vi que había dimitido, que había muchísimas denuncias anónimas. Y ya empezaron a decir que, bueno, pues esto puede ser falso, porque es una artimeña de la derecha para tirar el partido político, bla, 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 no sé qué. Y ya pues empecé a revivir la historia y dije, a ver. Aquí hace una pausa y conecta con sus emociones, ¿eh? Es cierto que conecta con sus emociones, con sus recuerdos. Un recuerdo que, por el tipo de gesto, es un recuerdo que le incomoda, desde luego. Eso sí, es cierto, fíjate, ¿no? Como hace una pausa y de repente cambia el registro totalmente. Por lo tanto, está conectando con el recuerdo que ha procesado y tiene guardado en su memoria como algo desagradable, es cierto. No sé, o sea, empecé a revivir la historia y dije, a ver, este tío es un acosador. Y lo dije y lo dije. Ahora dice, es un acosador, mira hacia abajo, señal de que está diciendo algo, pero que, en fin. Pero lo está diciendo con cierta timidez, sabiendo que está exponiéndose a un juicio por el que, a lo mejor, podría ser juzgada ella misma, ¿no? Lo dije, no sabía que se iba a formar tanto revuelo, se lo dije a más vale de tarde, al programa. Como diciendo, es que yo esto lo he vivido y a mí sí que creo que es una persona que no está bien de la cabeza. O sea, no actúa como un tío normal de una noche que se pone... No, o sea... No actúa como un tío normal de una noche, pero estuvieron chateando durante un año, al parecer, ¿no? La primera hora que te conoce alguien, no la encierras en un cuarto y la empiezas a tocar y ya está. Y no quiero ir de víctima porque es que no me afectó, porque es que no quise que me afectara. No quiero ir de víctima porque no me afectó. Pero vamos a ver, si no te afectó, ¿dónde está entonces la agresión? Es decir, si hemos llegado al acuerdo de que una mujer tiene que autopercibirse como agredida, ¿cómo se puede una persona...? No sé, yo te lo digo para que tú me lo expliques a mí. Fíjate que yo soy el psicólogo, ¿no? A lo mejor tan buen psicólogo no seré. Pero me pregunto, ¿cómo puede ser que una persona se autopercibe agredida, pero no quiere ir de víctima? O no le afectó, mejor dicho. Es decir, me han agredido pero no me ha afectado. Entonces realmente has sido una agresión si no te han afectado. Y le dicen, no, no quiero ir de víctima. Es decir, es un continuo juego de incoherencia consigo misma, ¿no? De no asumir en el fondo algo que Peró se está autoatribuyendo de manera apostiza. Es decir, si tú has ido a la policía y has puesto una denuncia, es porque te consideras víctima. ¿No? Pero no te ha afectado. No te afectó. En el momento no te afectó. ¿No? Lo que pasa es que lo reprocesas con el tiempo y entonces le cambias el significado. ¿No? A partir de ahora que han pasado tres años, lo revives, lo reevalúa y dices, ay, en aquel momento, entonces ahora con lo que yo he aprendido y conozco, ahora puedo decir que es una agresión. Y entonces, lo voy a denunciar. Si ha sido así, bueno, entiendo que la ley permite esa reevaluación, ¿no? Con el pasar del tiempo de un acto. Pero por el otro lado dice que no te ha afectado y parece ser que tampoco estás afectada ahora. Y no quiero que me afecte. Te quiero decir que estaba ilusionada con él porque admite... Fíjate que aquí se está marcando un genio hermoso, ¿no? Parece ser que la denuncia es lo que le va a provocar ahora el estado de ansiedad porque no quiere que le afecte. Es decir, que puede ser que le afecte más todo lo que va a venir después más que el hecho en sí, lo que realmente sufrió. Si es que sufrió algo. Porque yo... Difícil, pero sí, lo pongo en duda. Pongo en duda esto. Pongo en duda esto, ¿sí? ¿Por qué no? Y fíjate lo que dice. Ahora resulta... Fíjate lo que dice aquí. Y no quiero que me afecte. Te quiero decir que estaba ilusionada con él porque admiro su discurso político y, o sea, lo admiraba y lo sigo admirando y que me da muchísima pena que esto esté pasando porque precisamente me parecía un partido esperanzador y muy bueno para España pero que he considerado que al final lo más importante son las mujeres y que yo he dicho que... ¿Qué mujeres? ¿Las mujeres quiénes? Es decir, eso no es un delito en contra de las mujeres. En la eventualidad debe ser un delito, es un delito en contra de tu persona. ¿O es que estás diciendo que quieres utilizar esto para hacerte abanderada como Cristina Fallarás y ocupar un rol en la sociedad? Ahora le resulta que le interesan las mujeres a ella. Es decir, que le importan las mujeres, que no le importa a él. Pero se supone que no es este un delito en contra de las personas o es un delito en contra de la condición de las féminas. Curiosísimo. Además dice que le aprecia todavía, aprecia el partido, como aprecia la idea política tal. Entonces, por eso no puso la denuncia, por un tema político. Es decir, ¿eres capaz de decir que por un tema político tú misma no vas a poner una denuncia pero ahora la pones? Porque ahora te importa más la causa de las mujeres. Es totalmente... La verdad que me cuesta entender racionalmente el discurso de esta muchacha. Esas mujeres que están diciendo eso y que están relatando eso que tienen razón y ya está. Es decir, que como hay muchas mujeres que tienen razón entonces tú también te alineas. No eres capaz de tener un criterio propio. Tú tenías un criterio propio que no te había afectado pero ahora como hay muchas mujeres es como una presión social tú te apuntas, ¿no? Es decir, tú no eres capaz de tener un libre albedrío propio. Eres tan pusilánime como para dejarte llevar por lo que piensan los demás. Eres quizás tan empática, ¿no? Que empatiza tanto con los demás. Y me pregunto si a lo mejor no te pasó lo mismo con Íñigo Errejón esa noche. Es decir, de ser tan empática con él que aún viendo cuáles eran sus intenciones quisiste estar con él y llevarte a la fiesta. Aún saliendo de esa habitación donde supuestamente te encerró con el pestillo un pestillo que cerró a lo mejor para tener intimidad no para que no te fugaras. Porque un pestillo siempre tú puedes mover. Otra cosa que fuera una llave que le da un giro y se guarda la llave, ¿no? Bien. Aún así, habiéndote... podido ir. Pudiendo haberte ido, mejor dicho, esa noche quisiste seguirle. Y aún así, sabiendo que tu hijo estaba malo y te llamó tu padre que tenía la excusa perfecta, seguiste yendo a su casa. Y no a la tuya, sino a la suya. ¿Cuánta empatía tiene Elisa Muliá como para, en fin, solidarizarse con lo que sienten y lo que piensan los demás hasta el punto de hacer desaparecer su propio criterio? Esto a mí me hace creer que Elisa Muliá tiene un grave problema importante a nivel de coherencia consigo misma. Que como una veleta se deja llevar por presiones ajenas. Muy pusilánime, ¿no? En ese sentido. La gente dice una cosa, pues ella va con la gente. Ahora la gente dice otra y va con otro. En su momento, fue a lo mejor por esta razón a que fue incapaz de decirle que no a Íñigo Errejón. Por esa falta de asertividad, ¿no? De saber decir que no ante una situación y saber poner límites. Pero esto no convertiría a Íñigo Errejón, entonces, en un agresor. Tienes que hacer las cuentas con tu propia limitaciones, con tu propia dificultad de poner límites. Seguimos. ¿Se puso en contacto contigo después de todo esto? No. Yo no he hablado con él. Ni con prácticamente nadie. O sea, más que mi gente. No hay que desbloqueado ni nada. No, es verdad que yo no le dejé de seguir por ser quien era. O sea, ya te digo, sí que le silencie las notificaciones y tal. Y no le dejé de seguir. No le dejé de seguir. Resulta que ahora Elisa Muliá ha borrado el hilo de Twitter que todo el mundo ha repartido donde ella le seguía riendo las gracias un mes después. Ahora lo quita. Ahora que ha puesto la denuncia. Después de haber puesto la denuncia. Y ya está. Es que no sé qué más... Simplemente estamos muy preocupadas por ti después de todo el revuelo que se había formado y que al final lo que has hecho también sirve para que otras mujeres lo digan. Es la primera entrevista. Es decir, que se espera que haya más. Cuidado con las expectativas, Elisa, que te delatan. A lo mejor lo que quieres es reflotar tu rol. Encontrar un hueco. Se habla de que de hecho lo tengo aquí de que Elisa Muliá podía convertirse en la nueva Jenny Hermoso para las campanadas. Oye, es un contrato. Jenny Hermoso se llevó unos 30.000 euros para anunciar las campanadas en las dos. Qué curioso. Que dice que es la primera entrevista. Vamos a seguir. Me van a matar. O sea, mi reprimir me va a matar porque me ha dicho no es bueno que te expongas porque la gente empieza a decir que sí quiero fama y que sí quiero mierdas y es que no quiero nada. O sea... Estás luchando por lo tuyo y por lo que te pasó. No quiero nada, pero está dando la entrevista. Otra vez, esa incoherencia, la misma incoherencia que mostró con Íñigo Errejón. No quiero nada, no quiero nada contigo, pero seguimos en la fiesta, pero me voy en el taxi contigo, pero me voy hasta tu casa, pero no quiero nada. fíjate cómo ella habla por negativas, ¿no? Parece ser que utiliza esa forma neurótica de conversación típica de aquellas personas que dicen lo que quieren a través de una negación. Yo no quiero fama, yo no quiero ser importante, pero en el fondo quiero serlo. Está usando la negación como afirmación, que es una forma de protegerse, pero delatarse en las propias intenciones. Además, es muy propio de la persona de izquierda, ¿no? De mostrar este tipo de retórica. La hemos visto muchas veces en Pedro Sánchez, en otra gente de izquierda. Vamos a seguir escuchando. Es que, o sea, yo creo que tenía que decirlo y que me iba a caer sobre mi conciencia no decirlo porque yo creo, o sea, creo, es que sé que es una persona que no está bien de la cabeza y que es un, a mí me parece que es un psicópata narcisista. A mí me parece que es un psicópata narcisista. Ahora hace también diagnósticos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y ella qué es? ¿Qué es? Una persona que va con las corrientes, ¿no? Que muestra este tipo de incoherencias, que es incapaz de decir que no, pero tira adelante con aquello que no le conviene. ¿Hasta qué punto asume posicionarse en situaciones que pueden ser contraproducentes para ella? Pero ella no tiene responsabilidad. Ella exime toda responsabilidad. La responsabilidad es del otro. La responsabilidad suya en haber podido hasta en más de tres, hasta en tres ocasiones, haber podido marcharse de Íñigo y Rejón esa noche, no haberse lo llevado a la fiesta, no haber seguido con él en la fiesta, no haberse metido en el taxi con él, no haberse ido a su casa y haberse marchado a ver a su hijo o su hija, su hija sirena se llama, pequeña, es decir, hasta en cuatro ocasiones pudo marcharse y no lo hizo. Dependía de ella hasta qué punto no es forma de su modus operandi, el modus operandi de Elisa Mulya actuar en base a la contradicción. Es decir, que con la voz dice lo que no quiere cuando con el cuerpo y con su comportamiento muestra lo que realmente quiere que es todo lo contrario. Y al final, generando esa contradicción en la persona con la que se está relacionando, esa ambigüedad que es típica de los momentos de flirteo, genera una tensión que al final lleva a la otra parte a querer tomar la iniciativa para salir de esa duda. Tan es así que cuando él tomaba la iniciativa y ella le decía que parase, él paraba. ¿No? ¿Policía qué te ha dicho, Elisa? La policía encantadora. O sea, yo acabé en la UFAM y tres mujeres encantadoras que me trataron fenomenal y que me ayudaron además mucho a sentirme en confianza para contar un poco todo con detalles porque al final era eso. cuantos más detalles des es mucho mejor para la investigación y las pruebas que yo tenía eran las capturas. O sea, las capturas de conversación que yo le pude contar a mis amigas después de este pavo está zumbado, ¿sabes? En plan... Este pavo esté zumbado no significa que sea un delincuente. ¿Qué dicen? ¿Hasta qué punto aquí Elisa Muliá está confundiendo unas expectativas no concretadas, ¿no? No satisfechas con una real agresión. ¿Hasta qué punto ella está incluso minimizando o incluso ninguneando a aquellas mujeres que han sido víctimas de agresiones? Agresión significa con agresividad. ¿Vale? Lo que les dije es lo que yo he contado en la denuncia es lo que aparece en las capturas que básicamente acaba en su casa aunque sea contradictorio porque yo no sé ni siquiera yo sé por qué acaba en su casa. Te lo digo yo porque acabaste en su casa porque seguiste ligando con él porque lo que es contradictoria precisamente es tu forma de ser de generar esa contradicción y generar esa contradicción es muy propio y es un rasgo muy compatible con la psicopatía. Ojo, generar ese tipo de contradicción es como un refuerzo intermitente, ¿no? Yo actúe de una manera pero te digo lo contrario. Te digo una cosa que no te gusta pero con los gestos te hago otra o te hago ver que tal vez me puede interesar. Yo creo que ella estuvo jugando con él toda la noche. Ella accedió jugar a ese juego de rol con las tres condiciones. No le dijo que no. Y al jugar con él en esas tres condiciones y no decirle que no pues claramente le dio a entender con su comportamiento que tal vez podrían suceder cosas. ella abrió constantemente las expectativas de su presunto agresor a que pudiese haber algo y que ella pudiese estar de acuerdo con lo que sucediera. Otra cosa que tal como ha sucedido no le haya gustado y ella ha pedido que frenase y luego me encanta eso acabé en su casa. Quiere decir, tú caes de la nada en su casa, ¿no? Tú no vas con tus propios piesesitos, ¿no? No vas decidiendo que te vas a meter en un taxi, no. Aún así, esto no significa que no haya habido agresión porque, en fin, el hecho de que tú te vayas a casa de alguien no significa que alguien a lo mejor fuerce una situación y que tú digas que no y que entonces finalmente esa persona decida no parar. Aunque sea contradictorio porque yo no sé ni siquiera yo sé por qué acabo en su casa pero lo hice y eso, mi padre me llamó en el taxi y ya eso fue lo que flipando porque no, no, es que ni pestañeó ni me dijo joder tía, lo siento, vamos a tu casa, es que no dijo nada ¿y por qué tiene que dejar que sea él que tiene que tomar la iniciativa? La hija es tuya, Elisa. La hija es tuya y si tú no dices que la hija está mal como para abortar el plan, él va a entender que la cosa no es tan importante porque esperas que de él tenga que salir esa presunta empatía para especular como si tuviera la bola de cristal cuál es la gravedad de lo que le está pasando a tu hija. Si tú con tu comportamiento le haces ver que sigues en el taxi con él pese a que tu hija esté mala, tú misma le estás transmitiendo que la cosa no es tan importante no es tan importante ya que tú sigues con él y no decides irte a tu casa. ¿Cómo vas a esperarte después de que de él surja la empatía como para interesarse por tu hija? ¿Acaso primero es su padre? ¿Acaso tú le has mostrado que la cosa es grave? ¿Acaso tú con tu comportamiento le estás demostrando que la cosa es suficientemente grave como para abortar el plan? No. Como tú no abortaste el plan le transmitiste a él que lo de tu hija no es tan importante eres tú que no tienes la empatía suficiente entonces con tu hija y tampoco la tienes con el que tú después acusas de agresor como para entender que estas cosas tienen que venir de ti no de él y aún así te victimizas y le culpas a él de no haber tenido ese detalle. ¿Cuántos niveles de toxicidad en esta acusación con el fin de no querer asumir uno sus propias responsabilidades? Esto en psicología se llama DARVO en inglés DENY ATTACK AND REVERSE VICTIM AND OPPRESSOR es decir negar y pasar al ataque revirtiendo los roles de víctima y agresor hasta que punto lo que tú achacas a Íñigo y Rejón de psicopatía sea algo que tú también estés proyectando en él no lo sé lo dejo ahí vamos a seguir y llegamos a su casa yo me sentí súper revuelta continuó la movida y ya le paré y dije oye es que mira es que no me estoy sintiendo a gusto es que me estás invadiendo y además es que no hemos hablado casi o sea no ha habido una conversación un filirtreo ¿sabes? y que yo aquí con su lenguaje no verbal está aclarando muy bien qué es lo que pasó pasó que el tío le entró a saco ella se esperaba otra cosa ¿vale? y entonces pues esas son unas expectativas no cumplidas pero fíjate que incluso hubo una conversación después acerca de lo que había pasado ¿no? una conversación para que las dos partes procesaran aquello que ocurrió cosa que normalmente no ocurre en un caso de agresión es decir por su parte por el parte de Lisa sí que hubo un interés en querer transformar en palabra y en diálogo aquello que estaba ocurriendo ¿no? vamos a ver y ahí para saber si realmente porque yo no estoy negando que no hubo una agresión no lo estoy negando ¿vale? lo que sí estoy analizando en qué momento podríamos estar hablando de una agresión en qué momento es una pura iniciativa con alguien que te está siguiendo el juego y que a lo mejor en su forma contradictoria de decirte la cosa a lo mejor no está siendo tan transparente ojo es decir aquí estamos no caigamos en el error de que toda la responsabilidad de lo que le pasó fue de Íñigo Errejón ¿no? a lo mejor hubo una responsabilidad suya al menos hasta el momento en el que todo esto se convirtió en una agresión pero de momento no tenemos datos como para o yo no tengo datos como para decir oye ¿dónde está la prueba? que se está diciendo que si era el amor de mi vida no, no estaba ilusionada con él porque era él ¿sabes? porque realmente le admiraba pero yo no le conocía como persona le conozco esas noches y tengo la sensación de que Elisa Muliá se refleja en ese tipo de mujeres que son sapios sexuales ¿no? es decir que les atrae la parte intelectual de una persona y debido a sentirse atraída por esa parte intelectual se esperaba que yendo a casa de Íñigo Errejón a lo mejor hubiesen charlado acerca de algo importante de la condición social alguna causa y que esto a lo mejor es lo que a ella a lo mejor le hubiese calentado lo suficiente y que de haber sido listo Íñigo Errejón habría sido ella misma quien se hubiese abalanzado encima de él lo que pasa es que Errejón estaba demasiado cachondo como para razonar creía que ya la tenía en el saco como se suele decir y se convirtió en el hombre del saco sin embargo y se me cae un mito y ya está y me retienes todo con amigas se me cae un mito y me río con las amigas a ver miraba pero yo no le conocía como persona le conozco esa noche y se me cae un mito y ya está y me retienes todo con amigas y fliparon todas mis amigas fliparon en plan de tío no le pega nada no le pega nada es decir ella tenía una expectativa que al final no fue y es decir le admiraba te ha caído un mito y al final te ríes con las amigas pero ojo estás poniendo una denuncia por lo que la estás poniendo este hombre podría ir a la cárcel ¿dónde está la risa? es decir estamos hablando de un mal encuentro de un mal polvo de una situación incómoda y hasta qué punto esto tiene que ser materia como para que juegues con la libertad de una persona tremendo aquí sí que hay falta de empatía por parte de Elisa Muglia una falta de empatía muy grande una falta de empatía que es propia y es compatible con rasgos narcisistas ojo tienes todo tu derecho en decir que no fíjate que respiro que da aquí después de decir lo que dice fíjate que respiro casi no ha habido una conversación un filtreo sabes y que yo sé que se está diciendo que si era el amor de mi vida no no estaba ilusionada con él porque era él sabes porque realmente le admiraba pero yo no le conocía como persona le conozco esa noche y se me cae un mito y ya está y me retienes todo con amigas y fliparon todas mis amigas fliparon en plan de tío no le pega nada tienes todo tu derecho en decir que no fíjate como da ese saltito ¿por qué da ese saltito? ¿cómo lo podemos interpretar? un saltito liberatorio como que ha dicho algo que quería decir ¿no? y qué es lo que ha dicho antes todo lo que ha dicho antes ha sido para quitarle importancia a la cosa si tú vas viendo el estilo de Elisa Muliá en esta entrevista han pasado prácticamente cinco minutos nos falta un minuto y medio faltan dos minutos concretamente todo lo que está diciendo Elisa Muliá es para quitarle importancia a la denuncia pero ¿cómo le va a quitar importancia a algo que puede privar de libertad a una persona? ¿con qué estamos jugando? ¿es eso ser empático? ¿y qué se dice de los perfiles que no tienen empatía? que sí claro que sí pero si ya te digo mi hija me salvó o sea mi hija me salvó porque y fíjate yo cada vez creo aquí está delirando ahora cambia dice su hija le salvó fíjate que en Elisa Muliá hay un patrón de quitarse responsabilidades como sea un infantilismo propio de aquel que no reconoce nada el responsable en el coche en el taxi en el Uber o el que fuera fue Íñigo Errejón porque no se interesó por su hija la responsable ahí que la salva ahora es su hija pobre hija pobre hija ¿tú te imaginas un hijo que un día te diga mamá un día tuviste la oportunidad de estar conmigo que tenía fiebre y me entregaste ni siquiera a su padre me entregaste al abuelo para verte echar un polvo con un tío y al final te salió mal más en estas cosas de la conexión o sea mi hija esa noche te juro que me despertara del shock que tenía y flipar con esta persona que es que ni se inmutaba y decir es que me largo tío y ya está y es que yo me jode porque encima pues es quien es y no sobre todo el partido que es y lo que representa el partido que es y lo que representa es decir que te lo has estado callando por el partido quiere decir que hay una componente ideológica en elisa muliá que le ha impedido ver todo lo que ocurrió entonces me hago preguntas ¿eh? Último elisa y a partir de ahora ¿qué crees que puede pasar con él? no tengo ni idea o sea no tiene ni idea de lo que puede pasar es decir tú vas a poner una denuncia a la policía por el delito por el que la ha puesto y no tienes ni idea de lo que va a pasar con esa persona que responsabilidad es que es que un infantilismo lo que está para flipar es esta entrevista ni siquiera es consciente que dice no fue consciente en el coche en el taxi a donde iba y con quien iba y ahora no es consciente siquiera de cuáles son las consecuencias de poner una una denuncia lleva todo el tiempo quitándose responsabilidades de algo que puede condicionar para siempre la vida de una persona ¿eh? ha dicho algo la policía ¿cómo van a ejecutar todo? decían que se le podía detener es que no tengo ni idea de materia criminal o sea yo he contado mi relato no sé lo que es delito y lo que no yo he contado mi relato he contado mi relato ahora es un relato sabemos lo que es un relato de la construcción artificial acerca de unos hechos que han ocurrido lo que sí que tengo entendido es que acosar a una persona sin consentimiento sí que lo es antes igual no lo era porque tenías que demostrar agresión sexual y pues eso como rasguños y heridas y pruebas y hoy en día no lo sé o sea tú lo que te han dicho tú lo haces ¿de qué? parece tengo como la sensación habría que preguntarle pero entonces ¿estás cumpliendo órdenes de alguien? ¿alguien te ha indicado que tenías que poner esa denuncia? escucha bien lo que sí que tengo entendido es que acosar a una persona sin consentimiento sí que lo es antes igual no lo era porque tenías que demostrar agresión sexual y pues eso como rasguños y heridas y pruebas y hoy en día no lo sé o sea pero yo sí que sé que solo sí es sí gracias a lo que se ha conseguido solo sí es sí y gracias a lo que ha no sé tengo como la sensación de que alguien le ha dicho algo y ella tiene que cumplirlo de que esa es la la consigna solo sí es sí pero solo sí es sí ¿cuándo? cuando te metes en el taxi cuando te metes en la habitación cuando te metes en su casa solo sí es sí ¿cuántas veces se tiene que repetir que solo sí es sí? ¿cuántas veces te tienen que pedir permiso para hacerte algo para tomar la iniciativa contigo? ¿es solo sí es sí? ¿antes? ¿durante? ¿si es durante? no sé ¿cada cuántas investidas hay que preguntarlo? no sé y que al final van a salir todos de un bando y de otro te quiero decir se han puesto contigo contacto en todos los bandos y van a empezar a salir más nombres porque ya no no van a haber en todos los bandos no hay un vídeo de hecho que voy a sacar no sé si dependiendo de cuándo verás este vídeo ya habrá salido o no que habla precisamente de esto de cómo la gran mayoría de las víctimas de este tipo de modus operandi están en la izquierda y de cómo la gran mayoría de los psicópatas normalmente son personas de izquierda o acaban en el espectro político de izquierda y todo atiende a un movimiento psicológico ya me han llegado más nombres desgraciadamente de gente de izquierdas y de gente de derechas es que de gente de izquierda y de derecha ¿quiénes? ¿te han dicho que van a salir más? ¿quiénes te lo han dicho? es decir ¿estamos delante entonces de una caza de bruja? ¿estamos ahí en un movimiento que está iniciando del que tú formas parte? ¿partido? no de política no de política de la industria cultural de si es que gestuza ahí en todos lados ahora gestuza ahí en todos lados y se ríe incluso al otro lado de la cámara hay gentuza no sé no sé si me estoy perdiendo algo o tengo como la sensación de que Elisa Muliá está delatando de que hay una trama que está surtida que inicia con el rejón y que va a salir con más gente y que ella está en comunicación con esa gente no sé si tengo que entender eso ¿estás entendiendo tú lo mismo? escríbeme en los comentarios hemos encontrado contigo de gente del sector de que también le pasa lo mismo sí 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 a raíz de esto al final has ayudado a gente a que ahora mejor den el nombre y se sepa a mí me han llegado ya te digo gente conocida de oye tía pues muchas gracias porque joder a mí pasó esto con esta persona y a lo mejor me lo planteo y tal si te pasó lo mismo entonces ¿qué estamos haciendo? ¿elevando el despecho a una condición de delito? ¿realmente estamos dando importancia a lo que son aquellas mujeres que sí que sufren rasguños sí que son apaleadas es decir ¿a dónde vamos con esto? quiero decir ¿estamos utilizando un delito para meter con el calzador una cantidad infinita de situaciones que creo que se dan prácticamente entre todas las personas cuando uno de los dos tiene que tomar la iniciativa con el fin de construir una causa artificiosa a nivel social ¿estamos fabricando una realidad y formas parte de un movimiento o estás iniciando a formar parte de un movimiento? ¿estás siguiendo las instrucciones de alguien? no sé a mí se me ocurren todas estas preguntas y luego se hace nuevamente todo el tiempo quitando la importancia a lo que es realmente importante que ha puesto una denuncia parece que no es tan consciente de ello y de la consecuencia que puede acarrear esto puede ser una demostración de un egocentrismo de una falta de empatía que por supuesto pueden ser compatibles con perfiles narcisistas y ella que tilda a Errejón de psicópata narcisista ¿hasta qué punto podría estar proyectando esas características puesto que ha mostrado falta de empatía también cuando le han llamado diciendo que su hijo imagina que tu padre te llama para decirte que tu hijo está mal oye ¿dónde estás? que el niño está mal o la niña está mal y tú sigues ¿qué empatía tienes con tu hijo? o con tu hija ¿de verdad? y luego como para acusar al otro de no tener empatía para interesarse si tú con tus gestos estás transmitiendo que no es importante y continuas contradicciones continuas contradicciones dificultad en decir que no en poner límites yo creo que si alguien no está bien de la cabeza es Elisa Muliá que necesita realmente aprender a rendir cuenta a sí misma de sus propias emociones y comprender mejor su sentimiento y resolver esas contradicciones porque esas contradicciones son lo que le han llevado a lanzar a lo mejor toda una serie de señales falsas en el ligoteo con Íñigo Errejón hasta generar la situación porque no de que en fin Errejón forzara y luego sí que pudo haber agresión pero por el otro lado también con esta parte última ¿no? mostrando de que tiene no sé que está como formando parte de un movimiento ¿no? del que van a salir más personas ¿qué quiere que te diga? mira yo si fuera Elisa Muliá me iría a la policía y retiraría la denuncia porque creo que después de esta entrevista se ha dado un tiro en el pie dicen que han admitido a trámite la denuncia a Errejón pero no sé hasta qué punto estos testimonios abren una cantidad de imponderables no se ha creído su relato puesto que ella admite que ha denunciado o ha creado un relato para denunciar esto ha dicho que ha expuesto su relato ¿no? en fin entiendo yo que por relato a lo mejor quisiera decir quería decir que en fin la versión suya de los hechos ¿no? pero creo que todo esto a ella le va a perjudicar tanto a nivel de imagen yo no me quisiera cruzar la eventualidad de tener que flirtear con alguien con una persona con estas características ¿no? con ese nivel de incoherencia de incongruencias y de falta de conocimiento de sí misma ¿no? al final todo eso te convierte en una persona tóxica una persona en la que las personas huyen ¿no? me pregunto si hasta qué punto ¿no? Elisa Muliá podría ser considerada Elisa la tóxica ¿no? qué situación tan difícil y qué melón se ha abierto espero que Elisa Muliá si le llega a este vídeo no se lo tome a mal yo lo que estoy haciendo es tratando yo simplemente estoy tratando de analizar y elaborar hipótesis a partir de lo que ella dice y ojalá incluso este vídeo si le llegara pudiera servirle para entender cómo sus palabras podrían ser interpretadas ¿no? por parte de otras personas que a lo mejor no están encajadas dentro de su mismo espectro político o dentro de su mismo sistema de valores que las hay y se las puede encontrar en un juicio ¿no? en fin veremos veremos qué es lo que va a pasar pero escríbeme tú qué es lo que extraes de esta entrevista y en fin no te pregunto si tú le crees o no a Elisa Muliá pero sí que te pregunto qué idea te has hecho al respecto de esta mujer qué opinas sobre ella te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale me gusta si no te ha gustado escríbeme por qué si crees que es importante compartirlo con otras personas compártelo suscríbete activa la campanita nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias!